Como siempre es un gusto recibirles en este espacio Cristal Contra Concreto con la pregunta inquietante del día de hoy ¿El lenguaje inclusivo atenta contra nuestro idioma? Esto le interesa, quédese aquí en Cristal Contra Concreto Y aquí en Asuntos preguntarle a nuestro invitado, en tu percepción, ¿qué es lo que genera tanta indignación ante estas nuevas formas de habla, Adrián? Pues lo mismo que genera indignación frente a cualquier uso novedoso de la lengua. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerlo. Me da mucho, mucho gusto estar acá platicando de este tema que además es coyuntural, pero en realidad es una coyuntura que se repite cada cierto tiempo, cada vez que la lengua se utiliza para, o que la lengua manifiesta algún cambio social y que se utiliza ya sea para manifestarlo o para quejarse de ese cambio social y con el lenguaje incluyente pasa algo, bueno, no solo algo parecido, sino que pasa exactamente eso. Lo que ocurre es que la reticencia al lenguaje incluyente tiene que ver con una reticencia a la realidad social que está detrás. Lo que pasa con la lengua es que siempre se utiliza como proxy, como caballo de Troya, para quejarse de otras cosas. Pero la lengua está a salvo, no le va a pasar nada. La lengua está bien, el problema somos nosotros, o me atreveré a decir nosotros. Así es. El terror a la E. Y me gustaría también empezar por ahí. ¿Por qué el lenguaje en específico, querido Adrián, es una de las cosas que están más afectivamente arraigadas en nosotros? Bueno, porque la lengua es identidad, o sea, la lengua es parte de quién eres. Así como utilizamos otros productos culturales para producir un sentido de pertenencia o de disidencia, por ejemplo, la ropa, lo mismo pasa con la lengua. La utilizamos no solamente para comunicarnos, igual que no solamente usamos la ropa para vestirnos, sino que también la utilizamos para comunicar, para pertenecer, para separarnos y para mostrar quiénes somos. Y la lengua, aún más fuerte que con otras cosas como la vestimenta, es parte de quiénes somos, porque es parte de cómo vemos la realidad, parte de cómo pensamos la realidad y cómo la nombramos. Entonces, cuando utilizamos la lengua para salirnos, digamos, de lo que entendemos como lengua normativa y de esa forma llamamos la atención sobre un hecho de la realidad o sobre nosotros, nosotras o nosotres mismas, pues obviamente produce chispas con otras personas que también usan la lengua y para las que la lengua también tiene un factor identitario. Exacto, o sea, finalmente dice quiénes somos, y además la lengua como todo fenómeno sociológico está atravesada por clase, por raza, por idiosincrasia, ¿no?, y por filias y fobias. Sí, claro. Pero primero queremos platicarles quién es Adrián Chávez, que está con nosotros aquí. Es escritor, traductor, editor y docente. Es egresado de la Licenciatura en Interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores y de la Licenciatura en Letras Hispánicas por la UNAM. Es profesor de Estrategias de Comunicación Escrita en el ITAM y ha obtenido dos primeros lugares en el concurso Punto de Partida UNAM en Cuento y Traducción Literaria, así como ya que estamos en el cebollazo completo, querido mío, así como una mención honorífica en el Premio Nacional de Novela Corta Juan García Ponce 2016 y en 2018 todavía ganó el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez. Así es. Gracias por estar con nosotros. No, no, al contrario, muchas gracias por invitarme. Y que la intención también de este espacio cristal contra concreto justamente es que hay un factor generacional en esta discusión sobre el lenguaje incluyente. Y yo quería preguntarte si crees que esta ola de afrenta, llamémosla así, porque además también sucede entre gente joven que está opuesta, pues, o cuando menos hay ámpula, ¿no? Hay esta incomodidad con el lenguaje incluyente. ¿Tiene que ver la velocidad sin precedentes en esta época en la que está circulando la palabra oral y escrita? Pues, bueno, sí. Primero yo diría, no estoy seguro de que no tenga precedentes en términos de que un cambio lingüístico esté ocurriendo con cierta velocidad y esté produciendo escosor entre generaciones anteriores. De hecho, si algo hacemos todas las generaciones es quejarnos de la lengua de las generaciones que siguen. Lo que sí en efecto no tiene precedentes es quizá el soporte que tiene que ver con el Internet. Por ejemplo, algo que ocurre con la lengua en Internet es que visibiliza de una forma que no ocurría antes la lengua informal. Sobre todo la lengua escrita informal. Antes, digamos que todavía cuando yo estaba, no sé, en la primaria y que no existía el Internet, pues todavía teníamos como la lengua formal que estaba en los libros, que estaba en todos los documentos, etc. Teníamos la lengua formal oral, que también ocurre en espacios de formalidad. Y teníamos el habla informal, que ocurre en todos lados. Pero el habla escrita informal se limitaba a los recaditos, a textos muy privados. Entonces, exactamente, a partir del boom del Internet, lo que ocurre es que la escritura informal tiene como igualmente una explosión de visibilización. Y eso ha contribuido a que generaciones más grandes tengan la impresión de que se escribe peor. Porque, claro, no es que se escriba peor, es que siempre se ha escrito así. Pero lo ves más. Pero ahora lo ves más, exactamente. El ejemplo del famosísimo, o la que hace, que igual a lo mejor te lo decían hace 40 años, pero ahora lo ves en mil veces en un meme. Sí, claro. Bueno, y que además ya murió hace como cinco o seis años. Exacto, y el meme ya murió. Sí, claro, sí, sí. Y ahora estamos en otras cosas. Y eso me parece interesante. Ahorita los colegios, la academia, digamos, está tomando esta discusión y al tomar la discusión la está visibilizando. La pregunta es si están visibilizando, justo como bien dices tú, algo nuevo. Karina Galperín, que es doctora en letras por la Universidad de Harvard, por ejemplo, habla de que esta, en cuanto a lo incluyente, es una realidad de hablantes que existe hace tranquilamente más de 20 años. Sí, el problema con la discusión lingüística es que está contaminada de normativismo, o sea, la lengua es probablemente la única de las disciplinas científicas que todavía en el siglo XXI se sigue enseñando de forma normativa. Y eso contamina la discusión, porque no podemos hablar, por ejemplo, podemos platicar desde el punto de vista lingüístico de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que hay personas, no solamente en español, sino en muchos idiomas, que están andando con soluciones, ya sea por nombres neutros, ya sea simplemente como cuestionar la prevalencia del masculino genérico, a veces incluso decisiones a nivel léxico, como cambiar la mano del hombre por la mano humana. Y está pasando en muchos idiomas y está ocurriendo y es real. O sea, desde el punto de vista de la lingüística, eso es lo que tendríamos que estar diciendo. Ahora, el problema es que la discusión pública está contaminada por esta visión de la lengua que no es lingüística, o sea, no es científica, digamos, sino es más bien la que viene de las academias, la que viene del purismo, y eso se llama normativismo, o como yo le digo, normativitis, que es como esta inflamación, digamos, ideológica de la normatividad. Y lo que hace es, pues eso, contaminar la discusión, porque entonces ya no estamos hablando del fenómeno, estamos hablando de si el fenómeno debería ocurrir o no debería ocurrir, algo que pues, digamos, desde la ciencia no tiene sentido epistemológico, decir si algo debería o no debería existir. Existe, punto. Y aquí, y esta es una pregunta importante porque es algo que le preocupa justamente a toda esta gente que siente que se deteriora el lenguaje o que se afrenta al lenguaje. El asunto de si se enseña a los niños la normatividad, o sea, donde enseñas la estructura gramatical a menores como futuros hablantes. Pero tendría que haber un distingo, digamos, justamente entre lo que tú enseñas académicamente a nivel de currícula, de formación eventualmente escolar con vistas a profesional, digamos así, primaria, secundaria, preparatoria. Pero que hay un proceso de realidad también formativo en casa que tiene que ver con el ser hablante. ¿Por qué nos preocupa tanto la parte normativa cuando eso tendría que ser en todo caso una preocupación del Estado? Sí, bueno, yo creo que el problema de inicio es que creo que la normatividad está no solo en la lengua, sino es una cosa que como que medio que contamina ideológicamente buena parte del discurso cultural y político. Lo vemos en otros lados. Si está pasando algo a nivel sociológico, no, pero es que la biología dice que debería ser así cuando la biología nomás está diciendo lo que es. No, lo que debería ocurrir. Y lo mismo con la sociología y lo mismo con todas las demás otras ciencias. Entonces, creo que la normatividad en realidad en muchas instancias es más bien, son como patadas de ahogado de cierto conservadurismo. Pero en la lengua específicamente lo que pasa con la normatividad es que se confunde con lo mejor. O sea, tendemos a confundir lengua normativa con lengua mejor. Es decir, lo que se enseña en la escuela es la forma en la que deberíamos hablar y por lo tanto es mejor. La forma correcta. Exactamente. El problema es que, de nuevo, no hay criterios objetivos científicos para decir que esa forma sea correcta. O sea, los criterios suelen ser arbitrarios, suelen ser coyunturales, suelen ser históricos. Y por supuesto que están atravesados de un factor de clase. La lengua correcta, por lo general, es históricamente la que hablan las clases ilustradas. Las clases altas blancas. Exactamente. Y cuando analizamos, por ejemplo, los criterios de corrección, son contradictorios. Por ejemplo, cuando se dice que algo es incorrecto, según la norma culta, cuando aplicas ese mismo criterio a otro ejemplo que la lengua culta considera correcto, resulta que ahí se invierte el criterio. Entonces, como son muy ambiguos los criterios, suelen ser criterios de autoridad, por ejemplo, de cómo escriben los mejores escritores de una época o cómo escribe la metrópoli, en este caso, que para bien o para mal, mucha gente sigue considerando a la academia española como la que mantiene algún tipo de poder blando sobre la lengua en general. Que también sería interesante, ahorita que regresamos al siguiente bloque, hablar de la pertinencia para un hablante en Latinoamérica, en este momento, de asumir como árbitro a la Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Cuando ya ni los españoles pelan a su rey. Sí, claro. Bueno, para empezar habría que preguntarnos para qué necesitaríamos un árbitro. Exacto. Pero claro, digo, además está la cuestión como de la región. Claro, ¿no? Y entender que finalmente tiene que ver, sí tiene que ver con la democratización del lenguaje, de la SAP, de los hablantes, ¿no? Pero a ver, tenemos que regresar al siguiente bloque y justamente Karina Galperin asevera que los lenguajes no son ni machistas o feministas, expresan relaciones y registran, tal como nos decías, el mundo como existe. ¿Qué tan cierto es esto? Quédense, por favor, porque esto es Cristal contra el Concreto y seguimos con Adrián Chávez. Seguimos con Adrián Chávez. Seguimos con Adrián Chávez, el escritor y traductor Adrián Chávez, aquí en Cristal contra el Concreto. Y hay una pregunta que tú ya pusiste en la mesa y que quiero retomar, estimado Adrián. ¿Por qué este rechazo ante la posible transformación del lenguaje de dejar utilizar el masculino como genérico del plural? Porque ese punto en particular pone muy mal a todo mundo. Pues hay dos razones, creo. Una, muy razonable. La segunda, que tiene más bien tintes sociales. La primera es que el paradigma de género en español es una cosa muy profunda. O sea, no es nada más como cambiar una palabra, es cambiar una estructura. Y de hecho, a quienes usamos el lenguaje incluyente, no es natural, no es fácil, es lo que quiero decir. O sea, es algo que se tiene que hacer de manera consciente, porque hay que hacer, al menos en español, hay que hacer concordancias. Suscripciones. Los adjetivos, los determinantes, etcétera, hay que hacer todas las concordancias una vez que uno elige utilizar, por ejemplo, un marcador neutro. Y además hay varios. Sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, además, como es un uso emergente, obviamente es caótico. Pero bueno, al margen de eso, o bueno, esa es, digamos, la primera razón que, insisto, me parece razonable, porque el cerebro de las y los hablantes está diseñado, diseñado, o sea, quiero decir, moldeado por el uso, ¿no?, a entender y reproducir ese paradigma tan profundo. Hay una memoria parietal, ¿no? Exactamente. Hay un uso tradicional que tenemos en el, literal, genéticamente. Sí, entonces hay una resistencia, creo yo, que es como natural, ¿no?, como natural en ese sentido, quiero decir. Y la otra resistencia, pues, es más bien social, ¿no? Hay una resistencia, no creo que a utilizar un pronombre distinto o a utilizar un marcador distinto, sino a lo que eso implica socialmente, ¿no? A veces utilizar la palabra todes implica el reconocimiento de la existencia de las personas. Personas fuera del binario. Exactamente. Entonces, creo que esa es la resistencia más fuerte en realidad. Exacto, que estamos hablando de que estas personas ya no son estos seres marginales, un poco incluso como las discapacidades visibles y no visibles, que estábamos tradicionalmente, terriblemente acostumbrados a que se ocultaban en las familias, en las casas, y ahora podemos ver en espacios públicos. Sería una equivalencia, digamos, en el habla. Sí, totalmente. O sea, la cuestión con las personas trans y las personas no binarias no es novedosa. O sea, tiene toda la vida y además hay evidencia no solamente en la lengua, sino, o sea, antropológicamente, pues, hay evidencia de un montón de sociedades con personas que no están en ese binario de género y en la lengua no se diga, ¿no? La lengua, el género como tal ni siquiera tiene que ver con el sexo de las personas, sino, digo, en español es fácil confundirse porque en efecto tenemos masculino y femenino, pero hay lenguas en las que el género, por ejemplo, tiene que ver más bien con, no sé, lo que es real y lo que no es real, tiene que ver con lo colectivo y lo individual, tiene que ver con un montón de categorías que no necesariamente corresponden o siquiera coquetean con lo sexual en las personas. Exacto. Entonces, pues, bueno, eso. Me gustaría, me gustaría en ese sentido retomar esta idea que tú me planteas, porque esta discusión es global, como bien decías tú, no solo es México y hablando de lenguajes donde la utilización de masculinos y femeninos tiene otras implicaciones mucho más allá de la expresión de género de personas y objetos, que los objetos no tendrían por qué objetar, ¿no? Pero, por ejemplo, en Francia, Macron, el gobierno de Macron rechazó categóricamente la utilización en documentos oficiales y públicos del lenguaje incluyente. Alemania, por ejemplo, que además la estructura gramatical del alemán, mi padre es austriaco, es un tema. Sí, claro, sí, ya uno más, ¿no? Como vaya una terminación más. Sí, esta cosa de la llave que se utiliza para introducirla en el orificio de la chapa del cerradora de la habitación. Así es. De Schlicht y Tulli, ajá, ajá, Lillu da las multipas, ¿no? Pero entonces, alemania avanzó en algunas áreas de la lengua, sin embargo, en el portugués, por ejemplo, el hebreo o el inglés, donde los sustantivos no están sexuados, por ejemplo, el debate está en los pronombres, ¿no? Comparativamente con esta arena mundial de este fenómeno lexical, ¿cómo estamos México, los mexicanos y los latinoamericanos, comparativamente con lo que está pasando en nosotros? Pues creo que, o sea, en el español es un tema definitivamente. En México específicamente vamos como un poquito atrás en la discusión que otros países, por ejemplo, en Argentina se habla un montón, en Chile también se habla un montón. No solo digo se habla con lenguaje incluyente, sino que se estudia el lenguaje incluyente, ¿no? Como hay libros de la Academia Chilena, perdón, de la lengua, en Argentina también hay publicaciones y debates al respecto, porque es una cosa que está como muy presente. Creo que en México vamos un poco atrás. Me da la impresión también, porque bueno, también en términos del género, de lo que toca a todo lo que tiene que ver con las minorías y con las luchas por los derechos humanos, pues supongo también hay temas más urgentes, pero bueno, en México como parte, digamos, del colectivo de hispanohablantes, pues definitivamente es algo que está en la boca de las personas. Yo lo que veo es que, por ejemplo, todavía hay un sector, un gran sector de la población a la que le parece una discusión ridícula, ¿no? Y tiene que ver con lo que ya decía, con la reticencia social, pero también un poco con el simple hecho de que les parece como por qué cambian esto, o sea, como por qué es distinto, por qué hablan así, desde un desconocimiento legítimo, pues, o sea, como desde una falta de interés, porque a lo mejor no les tocan esos temas, porque no conocen a ninguna persona no binaria, no sé. Exacto, o como bien decía Humberto Eco, el problema del privilegio es que quien menos lo ve es quien goza de él. Y me gustaría preguntarte sobre también esto que has señalado, de que hay un componente generacional, ¿no?, en esta discusión. Podríamos hablar, porque siento que para nuestra audiencia aquí en Canal 22 puede ser como un símil fresco, que lo que está pasando con la transformación del lenguaje en este momento, con este tema, fue similar a lo que pasó en los 70s con Abándaro y la liberación sexual en México, con el chido, todo este lenguaje como de calle, lenguaje de hablantes populares, que de repente saltó a la pantalla de plata, saltó al cine, y entonces hubo toda esta discusión del rigor académico, empiezan a surgir escritores, escritoras, ¿no?, que empiezan a hablar con este lenguaje en publicaciones formales. ¿Podríamos hablar de que hay como estos dos hitos como de alguna manera similares o paralelos? Sí, totalmente. Primero porque, como ya te decía, esta rueda interminable, ¿no?, de quejarse del habla de los jóvenes es eso, interminable. Por ahí hay un libro de Steven Pinker en el que menciona que ya hay tablillas sumerias, el sumerio es la lengua más antigua de la que tenemos registro, y hay tablillas sumerias en las que ya consta que había gente quejándose de la forma de escribir de los jóvenes, ¿no? Entonces, es una cosa que ocurre todas las generaciones y no deja de ser falaz, ¿no? Al final, las razones por las cuales se dice que los jóvenes están destruyendo el idioma, ahora sí, ¿no?, son las mismas siempre y suelen tener que ver más bien con la proyección de las ideas que tenemos sobre los jóvenes. O sea, no es que el habla de los jóvenes sea holgazana o irracional, sino más bien creemos que los jóvenes son holgazanes e irracionales, y le atribuimos eso a los usos, ¿no?, que tienen. Que tiene su habla. Entonces, podríamos decir yo, por ejemplo, yo, yo en mis 55 años, que debo de preocuparme porque eventualmente a nivel oficial haya una imposición de nuevas formas correctas de hablar. Pues es que depende de lo que entiendas por imposición, o sea, porque creo que él, o sea, ¿a qué te refieres con imposición? Claro, a que de repente, es que son cosas que uno lee en las redes, ¿no?, en Facebook. Sí, por eso, por eso pregunta, porque, ¡ajá! No, porque más no es lo mismo Facebook que Instagram que X, que TikTok, ¿no? En términos de dónde se están visibilizando ahora las discusiones. O si te sientas en un café en el centro, por ejemplo, a escuchar, donde de repente puedes escuchar a ciertas generaciones decir, es que ahora me van a pedir que diga que soy ingeniere, ¿no?, en mi solicitud de trabajo. A ese tipo de imposiciones, cuando realmente tendría que ser, creo yo, más allá de desde un hablante que sea una necesidad de expresión identitaria, como decías tú, pero también un asunto de cortesía de que si alguien te pide, oye, no me digas, Pedro, dime Pericles, pues no tengo por qué no acceder. Sí, claro. Sí, yo, a ver, justo preguntaba por la cuestión de la imposición, porque precisamente es como de esos silbatos, ¿no?, como esas alertas que sabes que vienen de algún lugar en específico. Por lo general, esta idea de la imposición es más bien una falda, es un hombre paja, ¿no? Suele utilizarse más como, no sé, por ejemplo, yo hago un video explicando lo que está pasando con el lenguaje incluyente y de pronto alguien me dice, es que ya nos quieren imponer la lengua, que no sé qué. Y entonces, es una caricatura, o sea, nadie está imponiendo nada, ¿no?, al menos no que yo tenga noticia. Y donde ocurre, por ejemplo, a nivel oficial, no es muy distinto de cómo, digamos, de cómo se tratan otros usos lingüísticos a nivel oficial. O sea, no es más que un cambio más en la lengua formal, digamos, ¿no? Pero nadie está obligando a nadie a utilizar la E, nadie está utilizando a nadie a utilizar la X, al final... Los diagonados. Exactamente. A mí lo que me toca de vez en cuando es desmentir estas noticias, ¿no? Por ejemplo, no, que en Canadá metieron a la cárcel a no sé quién por no usar lenguaje incluyente. Y ya te metes a buscar bien la noticia y no, en realidad resulta que no metieron a la cárcel a nadie, más bien es una guía, que ni siquiera es una ley, una guía de una... Al menos de este caso del que me acuerdo, era una guía de trato a personas de la tercera edad en una institución geriátrica, pues. Y entonces lo que decía es que había que tratar de respetar los pronombres con los que las personas se identificaban. Y lo que decía es que si tú insistías en esta conducta, entre otras conductas discriminatorias o como violentas, eso podía hacerte acreedor a una multa. Una sanción. Exactamente. Pero no es que estén metiendo a la gente a la cárcel o multando a la gente por no usar lenguaje incluyente, sino que más bien, y eso sí que pasa, cuando hay... O sea, hay reticencia a utilizar la lengua y no pasa nada, la gente tiene derecho a hablar como quiera, pero también pasa que esa reticencia va acompañada de otras violencias. Exacto. Y eso es lo que obviamente a nivel oficial no se debería tolerar. Claro, y de hecho nuestra legislación no permite la discriminación por sexo, raza, orientación, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tendría que ver, más que ver, creo yo, con un asunto de sensibilización a la otredad, al otro que lo necesita, lo requiere o simplemente lo elige. Ahora, ya, así mira, el mic drop. El lenguaje finalmente es político, ¿no? Sí, por supuesto, porque es identitario. O sea, el lenguaje, la lengua no la podemos... Es indisoluble, pues, como de la identidad de las personas, de cómo vemos y nos movemos en el mundo y cómo lo expresamos. Entonces, no hay forma, es como cualquier otra cosa, ¿no? Cuando decimos que algo no es político, que no es ideológico, en realidad lo más seguro es que solo estás reproduciendo la ideología y la política como convencional. Solo no te estás dando cuenta, exactamente. Entonces, es lo que pasa en el cine, por ejemplo, ¿no? Ay, que la inclusión forzada es como, ok, es inclusión forzada si lo ves desde una perspectiva partiendo de cero. Como, claro, si ayer empezó el mundo y de pronto ponemos personas de minorías en todos lados, pues, claramente sería como forzado, pero si lo ves desde una perspectiva histórica, o sea, lo que no estás viendo es que el statu quo era una exclusión forzada que lleva toda la vida ocurriendo, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en la lengua, ¿no? Cuando ves, cuando piensas en el lenguaje incluyente o en cualquier uso político de la lengua, para el caso, de manera aislada, como si fuera algo que de pronto salió de la nada y de pronto te quieren imponer, pues, puede que te resulte chocante. Pero cuando lo ves en contexto, entiendes que, no, a ver, claro, la lengua reproduce en sí misma un montón de cosas que tienen que ver con cómo está ordenada la sociedad. Por supuesto. Tampoco es tan simple como decir que la lengua es machista, un poco lo mencionabas tú hace rato, y por supuesto que no es el caso. De hecho, estoy muy de acuerdo con lo que decía el comentario. Y tenemos contraevidencia, ¿no? Además, por ejemplo, el árabe, ¿no? Lenguas que generizan en femenino, y no es tampoco que sean ejemplos de feminismo e igualdad. Por favor. Y yo creo que creo también es eso, que finalmente tendríamos que recuperar la idea de que el lenguaje es político, y por ende lo político es complejo, el uso del poder es complejo, y pensar que también decir que no es político es un enunciado político en sí mismo. Adrián Chávez, gracias por estar con nosotros aquí en Cristal Contra Concreto. Yo soy Pedro Kominick, y por supuesto, esperamos haberlos dejado con más preguntas que respuestas, que siempre será nuestra intención aquí en Cristal Contra Concreto. Gracias, Oye. Gracias, Oye. ¿Lo que no reen? ¿Lo que no reen? Sí, verdad. Bueno, sobre todo, también es que ya no utilizamos. Gracias. Gracias.